No es válido, no es válido, yo estoy neutro, digo, a final de cuentas si no te sientes bien teniendo un bebé, ok, abórtalo, pero ¿qué pasa con la gente que ya lo agarra como un tipo método anticonceptivo y ya abortó una vez y aún así siguen las mismas, ¿no? La verdad sigue teniendo relaciones sin don, le sigue ganando la calentura, en ese punto yo creo que ya no está chido el aborto, ¿no? Ya está jugando con la vida de las personas, digo, a final de cuentas sigo retomando un punto que dices de darle una vida, de yo quiero darle una vida a mi hijo y ahorita no me siento como tal, ok, también es válido, no voy a dar a luz a un hijo sabiendo que no le voy a dar una vida mejor, antes de eso, pues no soy igual. Claro, de hecho, o sea, es una bastante, bueno, podría decir, pero aparte, para no tener que ir a esas situaciones, yo creo que también nosotros tendríamos que tener un poquito más de cultura o de educación en el año, o sea, en el año, o sea, en el año, o sea. Amigo, exacto, es un punto muy grande, el hecho de tener la educación desde chavitos, yo creo que esto de aborto, antes del aborto yo creo que va más sobre ese, sexualidad, ¿no? La educación es primordial, tú, en algún momento, se te llegó a hablarte de sexualidad, de proteger, de utilizar anticonceptivos, porque ya lo han, ahora estamos en el siglo XXI, lo que sobra son métodos de anticonceptivos. Claro. ¿Qué consejo le das a los chavos, no? Porque, pues al final de cuentas, no siempre los padres de uno van a hablarles sobre sexo. Mira, nosotros tenemos, de alguna forma, un poco de, más, este, apertura en esta época, y ahorita, sobre todo, como nosotros tenemos una labor informativa, porque tenemos el espacio, porque hay gente que nos escucha, entonces, sino una obligación, es como una, echar nuestro granito de arena y cada que podamos decirle a los chavos, a las mamás, hablen con sus hijos de sexualidad, a los chavos. Entonces, recuerden que, pues, si no quieren tener, este, no nada más por el aborto, sino alguna enfermedad, etcétera, pues, usen, utilicen el condón, usen, este, hay miles, miles, o sea, inclusive no el condón, sino hay muchas, muchas, este, formas anticonceptivas que pueden ayudarles a no tener que tener esa decisión de aborto o no aborto, ¿no? Entonces, te digo, nosotros tenemos esa gran, como que elabora el grande, que nos permite el, el, ser un medio de comunicación y de decirles, ¿sabes qué? Este, papás, abran, abran de los libros a sus hijos, abran, este, esa confianza para poder decirles, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor no puedo controlar tu hormona, pero bueno, o sea, sí, decirles, pues, aquí está el globito, aquí está el condón para cualquier situación. Quitar ese tabú, ese prejuicio, ¿no? Exacto. Decirles las cosas como son, no tener pelos en la lengua, hablar con los hijos, eh, y como bien dices, nosotros en el radio, pues, tenemos la gran labor de decirle a la, a la gente, eh, amigo, eh, para que mi, para que los chicos que estén escuchando ahorita te escuchen, escuchen tu programa de radio, eh, cuéntales un poquito de tu programa de radio, así, de bolón, para que te escuchen, porque ya es, ¿qué? ¿el jueves, me parece? Martes. Sí, son los jueves, bueno, yo estoy, los jueves estoy en la tarde, estoy en la sobremesa, para la gente que está en la cocina o trabajando, o comiendo, eh, mil programas, antes que nada, buenas tardes, y, pues, yo me encargo de dar, a veces, este, también temas informativos, estos deportes, este, noticias relevantes, hablar de, de todo lo que, pues, actualmente, pues, nos conduce en nuestro universo y mundo, este, a partir de las tres de la tarde, los, todos los jueves de tres a cuatro de la tarde, comemos de copa, para platicarnos, escucharnos. Para platicar rico también. Exactamente. Muy bien, amigo, pues, muchísimas gracias por, por tu participación, es muy importante, hay gente que, pues, necesita escuchar, eh, distintas opiniones, y una opinión a, a favor, le va a servir a alguien, ¿no?, para que sepa qué, qué paso dar, qué decisión tomar, eh, si es que ya se le rompió el condón, y se le dio a tomar la paciencia en el siguiente, porque, pues, se le pasa, como lo dijiste en un principio, somos humanos, nos equivocamos, la cagamos, ¿no?, por ende, y, pues, que sepan que ya hay clínicas, que se pueden dar de la mano de, de uno, ¿no?, y de sus padres. Claro. Sí, y aparte, o sea, que sepan bien, claro, que el estar a favor no significa que uno, bueno, o sea, el estar a favor no significa que, que Randall lo pudiera llevar a la práctica, el estar a favor es nada más cuestión de decisión, motivos personales, pero que, pues, tú, como ser humano, tengas esa capacidad y ese derecho de decidir lo que quieras hacer con tu cuerpo, si la cagaste, bueno, pues, ni modo, asume tus consecuencias, pero también tengas ese derecho de decidir si lo quieres hacer o no. Muy bien, amigo, la verdad es que sí, no, no cabe duda que, que cuido contigo. Ok, pues, bueno, te agradezco a ti el espacio y, pues, muchas felicidades por tu programa, ojalá que tengamos muchos éxitos más y, pues, bueno, no dejen de escuchar antes que nada, buenas tardes, todos los jueves de 3 a 4. ¡Qué promoción, eh! No, muchas gracias a ti, amigo, y ya sabes, que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Bye. Bye. ¿Sí, amigo? Y bueno, chicos, esta fue la participación de nuestro amigo Jorge, que ya les comentó, ¿no?, el programazo que tiene, y, pues, que vaya, pueden estar ahí, escuchando su programa, ya saben, este programa es súper informativo, súper, la verdad, súper padrísimo, en recomendación, escuchen a Jorge para que, pues, les vaya súper bien en el amor, tengan temas de conversación, etcétera. Vámonos un poquito con, un poquitito de música y volvemos con este programa, tenemos más opiniones con respecto a lo que son los abortos, tenemos la participación de Sirigo y de otras cuantas personas. ¡Gracias! 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 Escucha Radio Jornia en punto de las 10 de la noche, todos los domingos. Bueno chicos, ya volvimos, fue un poquito de música, la verdad es que tuvimos aquí una pequeña falla técnica con las mascotas, pero bueno, nosotros queremos brindarles el mejor programa de radio y que mejor dándoles una buena calidad de audio y de información, ¿no? Bueno chicos, como bien venía diciéndolos, como nos comenta este Jorge, tenemos ese equilibrio entre es bueno o es malo abordar, él nos comenta que para él es bueno, a final de cuentas él tiene sus puntos de vista, sus críticas y sus razones, ¿no? Para mí, como yo les he dicho, es algo neutro, ya estuve compartiendo, preguntando, ¿quién le gustaría salir en el programa? Y me mandaron un mensaje muy bonito, la verdad, una chica de, al parecer, tiene 16, 17 años y la chava es súper culta, nos empezó a comentar que igual está en una parte neutra, que a final de cuentas, bueno, ¿para qué seguir comentándoles? Mejor pues escúchenla, tiene un buen punto de vista, tiene un muy buen criterio, la verdad, mis respetos y pues bueno, para que la escuchen realmente a ella y pues vamos, que su nombre es Caro, me parece, la verdad ni me acuerdo, ¿cómo es posible eso, no Beto? No, pero es muy bueno, la verdad, escuchenla. Bueno. Para mí, el aborto es un tema neutro, en el que pues no estoy ni a favor ni en contra, sé que hay excepciones en muchísimos casos, hay casos en los que una persona quiere abortar porque pues fue un error, ahora sí, no se protegieron nuevamente y así, entonces en esos casos estoy en contra del aborto, por supuesto, pues obviamente una persona no tiene derecho a decidir sobre la vida de un nuevo ser vivo, ¿no? Porque digamos sabemos que todavía no está bien desarrollado el feto, por así decirlo, pero pues independientemente de que creas tú en Dios, ¿no? Por razones biológicas, no puedes pues intervenir el proceso embrionario o el embarazo. Claro que, como te digo, hay excepciones, o sea, puede que una persona haya sido, si tú quieres, violada, no sé, sea un embarazo, una intervención terapéutica en la que pues la persona que esté embarazada corra riesgo y entonces pues a perder a un 16, 17, 18, los años que quieras, a un feto que todavía no ha comenzado su desarrollo, pues prefiero eso, esto haría favor en ese caso, entonces mi opinión es que el aborto no es ni bueno ni malo, o sea, tampoco, si nos basamos en razones religiosas, pues es pecado, entonces hay razones también por las que sería bueno intervenir el embarazo no deseado porque a veces es que como te digo, la pareja no se protegió debidamente, entonces está embarazada la chava, pero pues si el bebé no va a tener un buen nivel socioeconómico en el que desarrollarse, el bebé va a tener, va a padecer hambre, va a tener muchas carencias, cosas así, entonces pues sería mejor no tener al bebé. A eso me refiero, o sea, es un tema que para mí es neutro, habría que valorar los criterios necesarios para practicar el aborto y esas cosas. La verdad, digo, a final de cuentas, tiene mucha razón, toca los temas que da un ejemplo, ¿no? Sí, la religión es algo que impide bastante el hecho de abortar, ya que dice que estás, pues vaya, matando a una persona, a un ser humano. Yo estoy en desacuerdo con esta opinión, yo creo que, ok, le estás quitando la vida, pero ahora la pregunta va a ser, ¿realmente le ibas a dar una vida? ¿Realmente estabas preparado, preparada para tener, procrear, criar a un hijo, a un niño? La verdad es que tener un hijo no es cualquier cosa, es cosa de pensarlo, de editarlo y de quererlo, de querer intentarlo. La verdad, es válida, es válida. Por aquí nos comenta Héctor Pérez, es un tema muy difícil, la verdad es que sí, cada cabeza va a ser un mundo, siempre, siempre y por siempre, pero qué mejor, ¿no? Ir encaminado, ir sabiendo, ir conociendo distintos puntos de vista, ¿no? De igual manera, pues hay, yo creo que cada persona, cada chica con su experiencia, ya saben, ¿no? La típica persona que es violada, yo creo que, pues, sí, tal vez sea válido abortar, así sea cristiana, católica, este, budista, bueno, budista no creo, de hecho, tenemos la plática con Manuel Sirigo, el cual nos comenta las repercusiones que pueden existir en tanto cuando abortan, mientras los comenta mis, tal vez sea, СкGetado válido